¿Qué valoración hacemos del encuentro? Partido disputado, dos equipos que querían ganar. Yo creo que Baracaldo tuvo más suerte con nosotros y un poco más. Los pequeños detalles han decidido, ¿no? Un encuentro muy táctico, tal y como se esperaba. Bueno, por eso sabemos que la victoria viene para Baracaldo y la victoria o empate para nosotros. Pero aparte que táctico, creo que partido... Se podían ver las cosas, vamos. No era partido aburrido ni nada por el estilo. Hay mucha intensidad, muchas cosas que se podían ver. ¿Los penaltis cómo los ha visto? Yo no opino de los árbitros. Hablaba en la previa de que este partido se podía ganar o por menos no perderlo. Si el equipo tenía el 100% de concentración, si había seriedad, eso sí lo ha visto en su equipo. Creo que hemos hecho un buen partido. Nos faltaba la suerte, hemos tenido ocasiones. Esta pizca de suerte que hoy no ha faltado, pues igual dentro de tres semanas estábamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿cómo se analiza la situación? Porque se ha metido de nuevo en la pelea el Baracaldo. Estáis tres equipos con los primeros puntos por esa codiciada cuarta plaza. Hay que pelear hasta el final. Hay que pelear hasta el final. Y lo mismo fallo, pues te tira para atrás. Los partidos ganados te meten arriba. Evidentemente, si ganan los tres Baracaldo estará arriba. Las manos en sus manos tienen las cosas. Me imagino que después de una derrota, no sé si perder de esta forma refuerza el equipo. Lo digo porque es verdad que ha mostrado muy buena cara. Depende, depende. Al tres partidos hasta el final igual te hunde un poco más. Te hunde, vamos. Anímicamente, pero si este partido lo jugamos en la mitad de temporada, te diría, le esfuerza, ánimo, le esfuerza y todo. Pero ahora mismo, creo que no le esfuerza porque estamos, vamos, lo que ahora en el final de este partido se ha visto de vestuario, creo que están todo el mundo con ánimo de, pues eso, ir a jugar el domingo contra el Elloa y intentar ganar. La serie de resultados que se han producido casi obliga a hacer casi un pleno en lo que quieras, ¿verdad? El Elloa, el partido en Socollamos y el de Castilla en casa. ¿El equipo está capacitado para buscar ese pleno? ¿Esas tres victorias consecutivas? ¿Tú qué crees? Yo creo que estamos capacitados, sobre todo en Jugo, pero hemos cambiado la situación. En primera vuelta hemos ganado muchas cosas fuera de casa, en casa no hemos sacado los puntos y ahora en la segunda vuelta, pues hemos cambiado en casa, ganamos y el último tres partidos fuera de casa no. Tenemos dos en casa y uno fuera, intentaremos sacar los tres. Hablamos que todas las semanas en los últimos partidos sí que había una lesión, una expulsión que condicionaba el partido. Hoy lo que apareció son los penaltis que han condicionado quizá el partido. Pasó como en Lezama, en la recta final del partido se encajó como en el Casino 45 de la primera y parece que desmonta por lo menos casi todo el equipo. Igual, el partido de Bilbao y este es por el minuto y todo eso, pero lo que pasa es que el partido de Bilbao es la segunda parte de nosotros. No hemos hecho nada y hoy creo que hemos hecho un buen partido de segunda parte. Hemos tenido ocasiones, segunda parte, primera parte, contra un buen equipo, creo. Llevar a Caldo, pues los penaltis, lo que han sido, lo que han realizado, 2-0, punto. Ha lamentado quizá mucho la ocasión que ha tenido Colinas, que hubiera significado el 0-1. Y Colinas, y Meji, y el tiro de Eneco, y bueno, bastante cosas. Bastante cosas positivas, negativo es el penalti, 2-0, el momento cuando se produce 2-0, pero estamos ahora en tres puntos para un puesto y pelearemos hasta el final.